Te voy a contar una historia, pero ya adelanto el final. La venta de una escuela millonaria, la compra de un equipo de fútbol en Estados Unidos y un patrimonio de 59 mil millones de reales o 12 mil millones de dólares. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rafael dos Santos y ustedes están en Network. Hoy voy a empezar con una pregunta. ¿Conoces a este hombre? Ese es uno de los empresarios más exitosos de Brasil, seguro uno de los mayores de nuestro continente americano. Su nombre es Flavio Augusto da Silva, creador y dueño de la famosa red de escuelas de inglés WhitesApp y actualmente propietario del equipo de la MLS Orlando City en Estados Unidos. Él es una de mis mayores fuentes de inspiración. Admiro mucho su trayectoria y coincido con él en muchos temas, sobre todo en el tema de la política. Flavio siempre se mantuvo lejos de los políticos y de todo ese mundo que en Brasil es muy complicado. Pero, ¿cómo todo eso empezó? Bueno, Flavio creció en un barrio pobre de Río de Janeiro y a los 18 años se enamoró de una chica que en el futuro se convertiría en su esposa. A los 19 rechazó un curso superior en el área de la computación en São Paulo porque no quería quedarse lejos de su amada. A los 20 empezó a trabajar como vendedor en una escuela de inglés en Río de Janeiro. Su primera oficina, entre comillas, fue en un teléfono público en el aeropuerto de Santos Dumont. Y a pesar de todas las dificultades de vivir en un barrio pobre y todo lo que había en contra, Flavio se convirtió en el mejor vendedor de la empresa en poco tiempo. Sin embargo, mientras trabajaba en la venta de cursos, Flavio observó que a menudo la persona que busca un curso del idioma no quiere convertirse en un profesor de inglés, lo principal objetivo de los cursos en el momento. La gente quiere viajar, trabajar, hablar con los miembros de la empresa que están en el extranjero o poder hacer un informe sin mucha dificultad. Pero, lamentablemente, las empresas no miraban el tema de esa manera. La publicidad era enfocada en los niños, los jóvenes. Sin embargo, había muchos adultos necesitando aprender inglés para trabajar. Y ellos no podían esperar seis años para aprender inglés. Necesitaban un contenido práctico orientado a sus necesidades. Entonces, el principal insight de Flavio fue crear y ofrecer un curso de inglés para adultos que era enfocado en el principal contenido de la lengua, conversación. El precio del curso era más caro que los demás, por supuesto. Sin embargo, la calidad también era superior. Los resultados fueron una gran cantidad de alumnos en pocos meses. Por consecuencia, muchas nuevas unidades de WhatsApp. La historia de Flavio es increíble, increíble. Y aún está siendo escrita, ¿sí? Incluso, si querés que yo te cuente un poco más acerca de su vida o toda su vida hasta ahora, escriba en los comentarios. Puede hacer un otro video con todos los detalles que son sorprendentes acerca de su trayectoria. Bueno, al final, ya sabés. El chico de la favela, nuestro hermano acá de Latinoamérica, ahora está en la lista de la Forbes. Pero, ¿qué podemos aprender con todo eso? Bueno, podemos aprender al menos tres cosas muy importantes. Uno. Necesitamos buscar fenómenos sin precio. ¿De qué estoy hablando? Necesidades que el mercado aún no ha visto. O la aparición de nuevos comportamientos en la sociedad, mejores en productos o servicios que podrían ayudar más el público actual. O entonces grandes públicos que aún no tienen una solución para sus problemas de una forma pragmática. De una forma sencilla. Dos. Los pequeños pueden ver cosas que los grandes no ven. Grandes empresas a veces tardan demasiado para hacer cambios importantes en sus negocios. Por lo tanto, dan espacio para que los pequeños se conviertan en gigantes. Ejemplos hay muchos. Blockbuster y Netflix, Kodak, GoPro, Blackberry y Apple son muchos ejemplos gigantes que ahora ya no son más tan grandes así. Tercer punto. Si encuentras un fenómeno sin precio. Una cosa que el mercado aún no ha visto. Por favor. No pierdas la oportunidad. No pierdas. Incluso si estás en un mercado con grandes empresas tradicionales. No pasa nada. Si tienes una metodología, un producto o una modificación en un servicio diferente de lo que las empresas suelen hacer hoy, construye su modelo de negocios y empieza a vender su solución, su innovación. O sea, si no sabes cómo arrancar, cómo crear un modelo de negocios, cómo empezar una idea, síganos en las redes sociales. En Instagram publicamos consejos que son muy importantes para aquellos que están empezando. ¿Conoces la historia de algún emprendedor en su país como Flavio? Por favor, comparte con nosotros acá en los comentarios o en las redes sociales. Va a ser un placer aprender un poco más con todo de ustedes sí. Bueno amigos, that's all. Saludos desde Brasil. Estamos juntos, crecimiento siempre. No te olvides, lo va.